Como un espejismo, todo parece girar Lo siento cerca, pero no lo puedo alcanzar Alcanzar Siempre me lo digo, por aquí yo ya pasé Y en su momento no lo quise ver No lo quise ver Pasa el tiempo y me lleva a volar Dejando todo atrás Corazones van Influyendo en el andar Influyendo en el Cada día que pasa, miro el cielo al despertar Y suelto todo lo que no puedo controlar Controlar Es que a veces tengo una extraña sensación Pero te veo y siento magnetismo y atracción Atracción Solo sé que soy mi hogar Y me atrevo a respirar Corazones van Influyendo en el andar Influyendo en el Por aquí ya no he ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!